¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más al Panecer Retro, les traigo la emisión número 22 de GTA IV, dejen like, dislike, comenten para darles un corazoncito y ahora sí que sí, los voy a dejar con la buena cinemática, vamos a ello. ¡Oh! ¡Moderoso! ¿Es tu boss around? ¿Qué te da eso? ¿Es tu boss around? Sí, él es around. ¡Brucé, un horrible diabo de Polac como tú! Pleito de conocerte también. No es un polac. Es un señor. Aún incluso un horrible diabo. Desafortunadamente, ¿qué tal? ¿No? ¡Súame! Me tengo ya, hermano. Estoy grande, pero no estoy tan rápido. ¡Úblos, hermano! Oh, me lo siento. ¿Puedes mostrarme eso de nuevo? ¡Claro, hermano! ¡Claro! ¡Claro, hermano! ¡Claro! ¡Claro, hermano! ¡Esto es algo de rojo, serio! ¡Tienes que mostrarme eso! ¡Yo tengo todo el poder! ¡Claro, tocco mi pecho, hermano! No, gracias. ¡Claro! 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 ¿Qué haces aquí, hermano? Bueno, Roman dijo que tal vez que necesitamos ayuda y que necesitamos un dinero realmente mal. ¡Claro! 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 ¡Claro, bien! ¡Claro! 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 Pero, si yo era como un perno, ¡Esto sería un perno! ¡Claro! 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 ¡Prucio, bueno! ¡Claro! ¡Prucio, chungjame! ¡Tienes que tenéis que necesitar dinero! ¡Claro! ¡Claro! No es un buen trabajo. ¡No exactamente a la mamá y papá! ¡Claro! ¡No se encuentro el dinero! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar un coche policial, así que voy a empezar a matar gente para de esta manera atraer a los policías y que vengan a su coche de policías, ¿no? Ok, vamos Aquí tratando de llamar la atención de la policía, bien, 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 lo hemos logrado Bien chicos, como ya pudieron ver en el título de este video, es la misión número 22 de GTA 4, creo que son más de 80 misiones Así que voy a tener que darle prisa a las misiones para acabar rápido este videojuego Ok, ya veo una patrulla, bien, 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 bien Vamos a por ahí Me voy a sacar en el coche ya que no quiero perder vida corriendo hasta allá, vaya Vamos, vamos Bien embustizado uno Aunque le hemos volado a la puerta al coche, pero bueno Subimos rápidamente, vamos Bien, ahora sí, creo que una estrella es simple de perder, así que simplemente vamos a encontrar la forma de salir de aquí sin que nos vean algún policía Perfecto chicos, aquí nos vamos a parar, a esperar a que nos quiten la estrella Y nada chicos, puedo recordarles que pueden suscribirse para los 5000 subs Estoy aquí, tengo un computador Tú eres un malo, hombre, me encanta Ahora, este cat nombre es Lyle Revis Type it into el computador y debería tener algún conocimiento de las cosas Yo le voy a dar a mí mismo, pero cuando la gente ve me vienen, van a correr, ¿sabes lo que me dicen? Cats no quieren ver con alguien con 24-inch guns como mi, baby Sí Voy a arruinar a este Revis Cold, hombre, estoy en el teléfono Bueno, vamos a tener que buscar a Lyle Revis en los archivos policiales Ok, leemos las indicaciones Ok, aquí no era Vamos a ver en la tercera opción Ah no, pues dice que los archivos policiales, ¿verdad? Entonces, ese es en el segundo entonces Bien, aquí se ha escuchado un trailer de fondo No sé si ustedes lo han escuchado, pero bueno Bien, aquí buscamos por nombre Ponemos Lyle Revis O si no, nada más Lyle A ver, vamos a ver Ok, aquí siguen pasando camiones de fondo Para los videos, pero bueno Siempre tiene que haber ruidos de fondo extraños Así que, ¿qué le vamos a hacer? Si es un caos aquí Bien, buscamos el delincuente supuestamente Perfecto Ahora sí, lo ponemos en búsqueda Y vamos a por él O creo que desde aquí puedes buscar a cualquier persona, ¿no? No estoy seguro Pero de todas formas tenemos a Lyle Revis Bien, simplemente decirles chicos De que actualmente somos 4,210 suscriptores Me parece Así que ya estamos cada vez más cerca De los primeros 5,000 subs Así que muchas, muchas gracias a todos Vamos con esta enorme Hermosísima campaña Del buen GTA IV GTA IV Y nada chicos Quiero acabar rápidamente con los GTA Ya para empezar con los Call of Duty Call of Duty Como dicen en España Los Call of Duty No sé, no sé que tal le vaya a ir a la serie Pero de todas formas Yo voy a seguir subiendo videos Como un desgraciado, ¿verdad? Bien Ahora sí, llegamos A la casa ¿Por dónde entrábamos o qué? Bueno, parece que es por aquí atrás Bueno, la que voy dando toda la vuelta aquí Pero al menos hemos dado la casa por fin Perfectísimo entonces Bueno, ahora sí Lo vamos a tener que seguir Pero, ¿por dónde se salió? Bueno, por aquí al parecer, ¿no? Y para encontrar nuestro coche ¿Dónde lo encontramos? Uy, lo dejamos hasta atrás Vamos a ver si encontramos un coche nuevo Híjole A ver si no se nos pierde El tipo por todo Por dejar nuestro coche en otro lado Todo por ser unos inexpertos en la misión Rayos, no encuentro mi coche ¿Dónde está mi coche? Ay Ya lo vi, ya lo vi No, ya se me está haciendo muy tarde No Rayos Creo que voy a fracasar la misión, ¿eh? Uy Primera misión que fracaso Que yo creo Uy, no se sube el coche Pero qué inepto Nico Belli Ay, no, se perdió Pues hay que hacer un corte Para llegar hasta acá otra vez Bueno, chicos Ahora sí hemos llegado otra vez aquí Ahora sí he estacionado mi coche En el lugar correcto Para empezar a seguir Al buen Lyle Rivas Este, disculpen por lo anterior Ya que Como En algunas misiones Tengo que fracasar Para poder aprender, ¿no? Bien Aquí he aprendido Dónde tengo que dejar estacionado mi coche Vamos a todo lo que da Vámonos Y no sé si tengo que matarlo En el camino O se va a parar en algún lado Pero bueno Voy a intentar matarlo desde la ventana A ver si puedo Mmm, como que tiene buena velocidad El coche, eh Uy, cuidado Ojo, aquí la computadora Acedera lo que Lo que le da su gana Al tipo, eh Voy a ver si puedo matarlo Desde aquí Desde la ventana Disculpen que me quedo callado a veces Pero es complicado, eh Es complicado Uy, cuidado, cuidado Mmm, ojo Que es buen conductor, eh O al menos la computadora Del GTA IV Le ha puesto buena programación Men, se está complicando mucho Cortar distancia Espero que haya una cinemática Honorable para esto Si no, me voy a estar cagando En todo, eh Muere, 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 muere Uy, casi perdemos el control ahí Cuidado, cuidado Bueno, creo que esta misión Ya se está alargando Un poquito más de lo normal Va a tardar más de Ocho minutos Lamentablemente Aún no monetizo Uy Hubiera quedado ahí Bueno que me hubiera matado O que me hubiera estampado En esos barriles, no Uy, cuidado Uy, casi chocó ahí en seco Pero bien La hemos librado La hemos librado Que es lo importante Uy, cuidado Ah, también les quiero decir De que ya quiero acabar Con GTA IV Voy a empezar a subir Si puedo Y si el internet me da Y si los videos son cortos Unos cuatro videos por día Aunque les digo yo Que como el internet Está medio lento Y los videos están muy pesados Tal vez tres videos por día Aunque YouTube Por ahí vi alguna notificación Que me decía Que se subía más de tres videos Por día Este No iba a notificar El cuarto video que suba O sea Nada más tres notificaciones Por día Algo así me apareció Uy, cuidado No, no, no ¿Qué derrape se aventó ahí? Es imposible hacer ese derrape Simplemente Esa conveniencia Para que yo me estampe, ¿no? Uy, aquí No voy a pagar Ni de coña el peaje Aún no es con todo Men ¿Por qué está tan larga Esa persecución, eh? Lo que quiero es Uy, uy, uy Se avientan ahí los troncos Cuidado, cuidado ¿Qué esquivada me ha inventado ahí? ¿Qué esquivada me ha inventado ahí? ¿Eso qué es? La segunda vez que hago esta misión Y la primera vez que llego hasta aquí Porque como saben En la primera vez Este El carro lo dejé mal estacionado Uy, por fin Por fin Por fin Estoy empezando a golpear al tipo Por fin como que se está poniendo de pechito Para que lo mate A ver si se muere ya Por fin Muérete Desde la ventana Lo vamos a matar A ver qué tal Ojo Modo Pro Desde la ventana Lo matamos Y ahora sí que sí chicos Aquí en pantalla Le van a aparecer Todas las misiones de GTA IV Para que las vean Estoy de todo mi parte Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo ¡Gracias por ver el próximo!